www.achiras.net.es, el portal de Girón. Debido a fallas del nuevo sistema informático AXIS 4.0, se han extendido los plazos de matriculación sin multa. O sea, entendamos que si usted no matriculó con dígito 1, si paga hasta el mes de mayo, podrá matricular hasta junio, sin recargo alguno. Porque se ha dado una ampliación de plazo debido a fallas del sistema. Es un nuevo sistema que se está implementando a nivel nacional. Este problema se ha efectuado debido a que ya las grandes ciudades adquirieron este software. Entonces, entendamos que los vehículos, los usuarios solicitan este servicio y jalan la información de un servidor. Y este servidor suele a veces fallar, colgarse o caerse. Entonces, por ello, el ente regulador, la Agencia Nacional de Tránsito, ha emitido un comunicado que se extiende el plazo para la matriculación sin el recargo por matriculación, por no matricular dentro del mes que le corresponde. ¿Qué se implica a quienes no matricularon desde febrero, enero? Sí, enero, febrero, marzo, abril e incluso puede ser mayo. Ya, pero lo que sí es que pagar a tiempo el valor. Sí, el tiempo es recomendable pagar en el mes que le corresponde. Si es que no alcanza a hacer el trámite, pagar sí, porque entendamos que dentro del valor de la matrícula viene ya cobrado lo que se llama SPAD, anteriormente conocido como el SOAD. Entonces, esa es la multa mensualmente. Entonces, hay que pagarlo en el mes que le corresponde para evitarse intereses por el seguro SPAD. La matriculación comenzó el 15 de enero, el 10 de enero, perdón, y usted pudo haberlo hecho desde esa fecha. Si quiere adelantar el trámite, es mejor también adelantarlo, no dejarlo el trámite justo para el fin de mes. Puede acercarse los primeros días de cada mes y si tiene el dígito cero que es en noviembre, puede hacerlo ahora también. No hay ningún problema, puede adelantar el trámite de matriculación. A nivel nacional, todos los cantones tienen la competencia. Entonces, a fin de mes, los usuarios requieren el servicio, entonces se jala la información de la Policía Nacional, de la CTE, del registro civil, son varios servidores que se necesitan para hacer una matriculación vehicular. Entonces, al momento de solicitar los datos, el servidor, cualquiera de los servidores puede caer y entonces se generan las demoras en el sistema y al final a veces no hay cómo terminar los trámites. Entonces, por eso se ha dado la ampliación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y evitar los recargos por calendarización.